Ok, batería, la primera también es situación y la segunda es 4x4, ok, si hay réplica es 8x8, avisado. La primera situación, vaya dirigiendo, ok, la primera situación es, ¿cómo le darías el mejor cumpleaños a tu madre? Ok, batería, el ingenio freestyle stick contra Camarena, darle el mejor cumpleaños a quien te dio vida a tu madre. Ok, batería, el ingenio freestyle stick contra Camarena, darle el mejor cumpleaños a quien te dio vida a tu madre. Estamos en la arena de Masco. Estamos en la primera semifinal, Camarena es 6x2, soy Camarena, la segunda es la primera, solamente levantar la mano para apoyar a nuestro hermano. Manda arriba, manda arriba. Ey, 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 ey. Dice, en 3, 2, 1, la ley. Mi querida madre, tú fuiste el motivo para salir hacia adelante, a veces tanto poco lo tomas como bastante, hoy voy a juntar a toda la familia para que sea inolvidable. Con eso quedaría, en primer lugar me levantaría y le felicitaría, también hasta le cocinaría, aunque ahora que lo pienso eso es lo que yo hago todos los días. ¡Aleluya! Tú sabes lo que pasa, tú sabes que tu hijo siempre ha sido de buena raza, pero el año pasado me he rajado en las platas, ahora que tu cumpleaños ya te compré una casa. ¡Aleluya! Te compré una casa, yo te compré de una de dos pisos con tres pollos a la brasa. A veces así, a veces harta grasa, pero yo sé que tú estás contenta si tu hijo te abraza. A ver, lo mío es diferente, tú sabes que el mejor día contigo será para siempre, además feliz es diferente, y te doy un regalito más, matando al campeón vigente. Al campeón vigente, pues no somos nueve, porque yo sé que no estás contenta si vos te lo quieres. No hay campeones y tampoco plebes, voy a dedicarte a la carta del cielo de lucha, reyos. Espérate, te trapeo hasta acapera, voy a hacer que a otra madre esto le duela. Madre, tú sabes que salimos a la abuela, así que para tu cumple cinco cajas de chela. ¡Bien! Segunda ronda, 4x4, libre, siempre, DJ. ¡Soy, hermano! Me parecen tú, esa ocasión. ¡Vamos, vamos! A ver, que regale, hermano, quizás la campaña, ¿no? A ver, van a hacer lo que tienen que hacer. Que regale, que regale, que regale. ¡Y, y, y! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y, y, 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 y! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Como dice! ¡En tres, dos, tres, dos, uno! Sabes que yo te rompé la cabeza, ella es mi ventino con la tristeza. Porque sabes que ya te estoy ganando, y hoy día tú estás matando la promesa. Este no tiene ni la fortaleza, es mejor que ahora tú empiezas. Ya hablé del cumpleaños, y ahora el fecha batalla viene el no te sorpresa. Sorpresa, pero está contando cada vez que le quiero enroga. No sale daño, dice que es mi caña, dice que no me sale, como puede ser tropeza. Y ya pasaron cinco años, y ahora el año no sé qué enseñas. Por eso a mi madre bella, le compras una caja de chela. Se toma las cajas y deja no te digas. Yo agarré la botella, pero ya no hablé de ella. Que yo vengo alto, voy sacando mucho huevón. Y para terminar, termino con centella. ¡Ahí eres tú! Pero tal es porque yo termino con centella. Porque siempre he dejado huellas, en mi tono es chica. Siempre cinco estrellas. ¡Sí! ¡Concentado, pero se metió la misma noche de talero, por eso es que no hay novela. ¿Quién mana? Él es la que te lanza más la bala, su cabito y su chela. ¡Ahí! Yo no sé lo que me dices, pero tú sabes que ahora mismo yo destrozo una marera. Siempre es el horror, siempre es el alcohol, siempre es el de ella, por amor de arena. Para no ser en el cerebro, yo te lo dejo a tu presa. ¿Sabes qué es lo que interesa? A este huevo de acá, mi pistachera fue al tondo y le rompieron la cabeza. Por eso ya no van los pelos, estos son los que te hacen empitarte. Pero no te preocupes, hermano, que si tienes que estar sin plato conmigo para poder escucharte. Para poder escucharte, se hacen invitarte. No te preocupes, también voy a invitarte. Porque tú dices que eres incluso, en esa chela no estás sin chuzo. Y se te vienen con todo, pero sabes que ahora mismo que tú eres un crepino. Sencillo, desquilo, escuchando papalino y mi maradino. Pero no te gusto, pero no te gusto, como que no se está con chuzo. Y le mando, mira esto, entonces ya me pasaré abuso. Sabes cuántas veces te he ido y sabes que yo estoy pegando, rando por tongo. Dicen que tú puedes invitarme, pero yo no la bata y yo te las pongo. Oye, yo te las pongo, pero estás mal. No puedes conmigo, es primordial. Dime lo que quieras porque tengo el ideal. Porque yo, por la paz, siempre es la final. Ahí, de esta manera, el cambio es real. De esta manera, el cambio es vital. Vienes con chuzo y con ángel, yo te dejo atrás y quitar lo principal. ¡Tiempo! Primero, este en el final, como eres tú. Y la gente, el aplauso, el nuevo tremendo, el nuevo abrazo por los dos. Este es... ¡Pero! Ok, por ahora, la cuenta de tres, dos, uno... ¡Repica! A ver, como es DJ, cuando quieras, saltame la base. Ocho por ocho, tres salidas. La mano arriba. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Dice el tres, dos, uno, dole. No haces nada, no estoy grabada. Se tu cara, se dispara. Es que no estás preparada. Dice que no entiende y te ampara. Amadena, ¿para qué quieres tomar arena? Si ya tienes mucho que agua. Y aunque es estúpida, la auténtica. Viene con música, no hay técnica. Dice que es estúpida. Es apélica, ni tú súplica conseguirá réplica. Ella es un huevón que sabes que te utilizo. Nos clavaste en el patrón, dime mejor pasas el riso. Tú eres un huevón y por eso yo te utilizo. Ya no te has de este colchón que te mandé para el paraíso. Y ahí estás saliendo a este huevón que lo hizo. Él quería ganarme pero solamente quiso. Oye, las batallas aquí son los que utilizo. Tú eras bueno, pero dime qué chucha dijo. Tú lo dijiste, por eso te quiebra. Me mandas para el paraíso, está más rayado que una cebra. No puede yo le responda. Es que este colchón te espuma. Este no espuma es todo hongo. Dime lo que quieras porque ya no hagas fuerte. Vente para el norte, aguanta tus resortes. Este no es entonces que no hay ventaja. Tu colchón se parece a ti, ¿sabes por qué? Pura paja. Es cierto, es pura paja. Entonces que hablamos de margen que el huevón destaca ventaja. Por favor, es dicto, eres pura paja. Si cuando estás solo en tu cuate el pantalón te baja. Nada más ya ni tienes actitud. Puedes ganarme porque estás gris, aunque tienes actitud. Yo si quieres me voy de aquí del norte hasta el sur. El que es buen rapero se para hasta en todo el Perú. Y entonces has solo hecho vestir a través de mí. Porque tú solamente ganas aquí. Y me bajo el pantalón en mi casa. Por supuesto, pantalón es el único que hay cara con el pantalón puesto. ¿Qué me hace que pasa? Te respondo todo. Yo te jodo, te incomodo. Cuando quieras, robo solo. Yo tengo el protocolo y te ganas de risa. No hay riso. Solamente hay una paliza. No hay una paliza, no hay falla. Así que es mejor que te prendas y de pocas agallas. Sí, piensa que yo ya tiré la toalla. Cago con el palo en un puesto y te cago en la batalla. Además este tarado dice que me ha ganado. Y sí, hermano, en esta me has ganado. Pero igual te voy a hacer la cagada. La otra te gano tres veces, te quedas con la boca cerrada. ¡Bien! ¡Bien! Y eso es más. Ok. Fueron los aplausos para los dos, hermano. Eso ahí, Fueron los aplausos. Ok. ¿Qué pasa? La final a la cuarta de tres, dos, uno. ¡Escribe! Fueron los aplausos para el camarero y buenas formos los aplausos.